Amigos del campo, mañana muy tempranito a las 4 y 40 de la mañana hora colombiana a través del canal Nacional RCN, nuestra tele internacional, Canal RCN HD y el streaming de la página web del Canal RCN los invito a que no se pierdan un capítulo muy interesante un capítulo novedoso, un capítulo que está al día en las nuevas tendencias de producción pecuaria del mundo vamos a hablar de producción ganadera sostenible en el departamento del Caquetá, en el municipio de San Vicente del Caguán donde con la misma unidad de área en potreros podemos maximizar el uso de nuestro suelo maximizar el manejo genético aprovechar el tema social y sobre todo conservar el tema ambiental 4 y 40 de la mañana hora colombiana por RCN Televisión, nuestra tele internacional, RCN HD y el streaming del canal RCN